De licor suena y dice así, ¡Va a esto! No sé qué me pasa, que quiero morirte Me encuentro muy triste, recordándote Por culpa, por culpa, que tú me vengaste Mi vida se acabó, de pena y lucir Un vaso de cerveza la olvidé Así como ella vino, cuando se fue Un vaso de cerveza la olvidé Así como ella vino, cuando se fue ¡Va a esto! Y eso es para ti Sígueme y tela llena de ti No sé qué me pasa, que quiero morirte Me encuentro muy triste, recordándote Por culpa, por culpa, que tú me vengaste Mi vida se acabó, de pena y luciré Con un vaso de cerveza la olvidé Así como ella vino, cuando se fue Con un vaso de cerveza la olvidé Así como ella vino, cuando se fue Y con un vaso de cerveza la olvidé Y con un vaso de cerveza la olvidé Así como ella vino, cuando se fue Y con un vaso de cerveza Y con un vaso de cerveza Así como ella vino, cuando se fue ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde était la cerveza? ¡Ariba la mano! ¡Ariba la mano! ¡Ariba la mano todo el mundo! Y ahora Para mi querido amigo Junior Oye Junior Zapatealo Zapateadito 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 Mueva, mueva, mueva Muévete así Muévete así Como te gusta Así Un pelicón Díbelo, díbelo, díbelo ¡Ya! ¡No ha vencido por ahí! ¡Fatality! ¡Fatality!